Pablito, gracias por la información, ¿eh? Te quedás ahí ante cualquier novedad, no llamas, ¿sí? Por favor. Por favor, hasta luego, gracias. Bueno, tu cuatro de los temas del día tiene que ver con los cuatro detenidos o aprendidos por el asesinato de Uma allí en Lomas de Zamora. Vamos a recordar el caso. Venían de haberlo robado el auto negro, el Toyota Corolla, a un señor que tiene una agencia de lotería en la zona, que se saludó de milagro porque a él también le dispararon para robarle. Y con ese auto es donde llegan a la cuadra donde vivía Uma con sus papás, que se iban a ir al médico. Intentan robarle el forca al papá de Uma, a Eduardo. Él sigue con el auto, no quiere frenar y le disparan dos veces. Esos disparos le dan a Uma y uno de ellos la mata. Cuatro aprendidos. ¿De dónde surge la pista de que existiría un quinto cómplice? La pista esta surge a raíz del entrecruzamiento de llamadas telefónicas y de datos entre los diferentes aprendidos que harían entender que había una quinta persona formando parte de la organización de esto. La pregunta que uno le hace a la justicia es, ¿había cinco personas dentro del auto? Ninguno te dice que había cinco personas. Cuatro. Pero si había cuatro personas, pero si lo que te dicen es... De hecho, en la imagen que nosotros vimos, se ven cuatro, se ven tres adelante y después un cuarto que viene atrás. Lo que te dicen es que podría ser la persona que le suministró armas, por ejemplo, para llevar adelante esta investigación. Pero hace un rato yo te decía que había una imagen, una captura de pantalla, se veía un arma. La conseguimos con la producción, si querés, después la Arisa la vemos. Donde se ve claro a uno de los delincuentes con un arma, porque en el video de la Cámara de Seguridad está muy lejos, no se alcanza a ver. No se lo nota. Sin embargo, en el robo previo, cuando van a robar el Toyota Corolla, una Cámara de Seguridad capta patente y muy bien el arma que tenía en el arma. ¿Qué significa que ese chico que tiene el arma haya sido el mismo que disparó al juez? Exactamente, que haya sido el mismo. Ahí está, mirá, ahí tenemos la imagen. Esa imagen es de una de las Cámaras de Seguridad que circuló el primer día. Pero claro, era tan fuerte, tan impactante el otro video, que pasó esa percibida, esa imagen. Pero es una de las pocas imágenes que tenés de uno de los delincuentes. Ese auto, si uno se fija, parece ser el Corolla. En el momento en que lo están robando, una Cámara de Seguridad toma eso y ahí se ve claro que tiene en la mano un arma de color negra, que se ve que lleva a esta persona a... La pregunta que surge inmediatamente es, ¿es este mismo chico el que le dispara al papá de Uma y termina matando a la nena? No lo sabemos. Bueno, encima es complejo porque no está el arma. Si estuviera el arma, es más fácil porque haces un barrido. Y con eso detecta si hay huellas dactilar, de quién puede haber sido el que disparó, pero no hay arma. Sí, hay que ver si se les hizo, no lo conocemos todavía, de hermoteza a las cuatro personas, a ver si alguno tenía rastro de polvo en sus manos. Pero recordemos también que no es que solo le dispararon a Uma. Previamente hicieron siete disparos a otra persona. Entonces, si todos tienen restos de polvo en las manos, tampoco podés saber cuál de las personas fue la que llevó adelante los disparos. Y repitamos lo que nos dijiste antes y nos decía Gustavo al principio. Valentín, el primer aprendido. Exactamente, Valentín García. Valentín García. Lo que dicen testigos es que a la hora en la que matan a Uma, él no estaba ahí. Y tienen pruebas fiacientes de que estaba en otro lugar y con otra gente. Exactamente, el listado de esas personas, las cuales todavía no pasaron por la fiscalía de Rossi, ya fue entregado por los dos abogados particulares que puso la familia de García. Hay que esperar que pasen, como tampoco, por lo menos hasta el último contacto que tuve con las fuentes judiciales, no habían aportado las imágenes de las cámaras de seguridad particulares que ellos dicen que lo ubican en otro lugar. O sea, más allá del testimonio de una persona, una prueba como una cámara de seguridad es mucho más fuerte. Lo hablábamos del caso Báez Sosa. Hoy lo decíamos al comienzo del programa, porque si se suman recién, todos queremos, y ustedes que nos están mirando seguramente van a coincidir con nosotros, que los monstruos que mataron a Uma paguen por lo que hicieron. Todos, y cada uno de ellos. Pero los que lo hicieron, ojo con esto, no por apresurarnos que quede detenido un perejil. Y recordábamos el caso del asesinato de Fernando Báez Sosa a los rugbyers. Cuando van a detenerlos a los rugbyers, uno, por hacerse gracioso, nombra a un tal Pablo Ventura. Claro, un chico del mismo pueblo con el cual tenían... De Zárate. De Zárate, con el cual tenían una mala relación. Y nada tenía que ver. Fue fundamental la cámara de seguridad. Claro, fue Máximo Thompson el que lo nombra a Ventura, por el cual habían tenido varios enfrentamientos previos, un chico tranquilo. Y de hecho después se dudó, porque la cámara de seguridad lo muestra a Ventura cenando con los papás en un restaurante, pero después empezó a calcular. Pero espera, ¿dán los tiempos? Le daba el tiempo, claro. O sea, después de haber cenado, ¿él podría haber ido hasta Villa Gesell y volver? Claro. No daban los tiempos. No daban los tiempos. Pero digo, cuidado con esto, ¿no? Sí, exactamente. Porque recordemos que de los cuatro detenidos del caso de UMA, pruebas físicas encontradas en la escena del crimen, hay de uno solo, del que estamos viendo ahí que baja, de las imágenes exclusivas que tenemos ahí de la Nación, que baja de ese camión de la Policía Federal, cuando llega a los tribunales de Loma de Zamora, ahí lo vemos cuando baja, que es el mayor de los hermanos Romero. ¿Por qué digo que es él? Porque es el único que se encontró una huella dactilar en el auto Toyota Corolla que veíamos recién, que era el que habían robado previamente, y con el cual llegan a intentar asaltar al papá de UMA, y donde la terminan matando a UMA. Entonces, es el único, podemos decir que es el más complicado de los cuatro, porque hay un rastro físico de él, más allá de las cámaras de seguridad, más allá de que los otros se encontraron, cuando detuvieron a otros detenidos, a Alex y Rojas, en la casilla que él había alquilado, cuando llegó a San Pedro, encontraron unas zapatillas exactamente iguales a las utilizadas en el crimen. Ahora, fíjate el pensamiento, ¿no? O sea, fue vestido igual, que como matan a UMA, llegó hasta San Pedro. O sea, nunca se cambió ni la remera, ni las zapatillas, ni nada más. Unas zapatillas, tú, que ustedes en el diario las publicaron, bastante particulares. Si bien son blancas, son gigantes. Claro, ahora, lo único en ese punto que te muestra un cierto nivel de entendimiento, profesionalismo, es que no apareció el arma. Todo lo demás lo hicieron mal. Sí, pues te podría decir, ¿son profesionales, son sicarios? No, la verdad que no. No son ni profesionales, ni son sicarios, son simples delincuentes, pero hasta el momento, a menos que el arma la tenga este quinto, esta quinta persona que se está buscando, lo que es apodado como barrita, lo cierto es que en los allanamientos, en los domicilios, y cuando se llevó adelante la detención de los otros cuatro implicados, no se encontró el arma, o ningún arma, en realidad. No sabemos si fueron una, dos o tres armas, no se encontró ningún arma en esos allanamientos, así que por lo menos eso, el descarte del arma lo hicieron bien, y es algo que la justicia también tiene que trabajar, porque la autopsia que contábamos también ayer acá, ni bien salió el resultado preliminar, no puede indicar qué tipo de arma se utilizó, porque el disparo, lamentablemente, que termina matándola a UMA, entró y salió. Entonces, no se puede, a ver, en una instancia primaria como hay, de lo que se llevó adelante esa primera autopsia, no se puede terminar, seguramente en una autopsia más profunda y se está llevando adelante, va a haber muchos más detalles que se van a ir conociendo, y lo que falta, con esto te cierro, mañana sigue la actividad de la causa, por más que sea el día sábado, porque falta que el menor de edad, el menor de los hermanos, no vamos a decir el nombre por ser menor de edad, esté frente al fiscal Juan Ignacio Colasso, de la UFI 2 de menores, de Lomas de Zamora, para que lo indague, para ver si queda implicado o no en la causa del crimen de la nena de 9 años. Todo lo que pase mañana de 7 a 12, con vos y con Romina, aquí en la pantalla, y algunos de nuestros compañeros en el móvil informando. Lourdes Mega Operativo.